Hola, hola, hola. Hey, ¿qué dice mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué dice toda mi gente linda? ¿Cómo va su noche de lunes? Acabando, ya casi, acabando noviembre. Estamos, ¿qué? Como a mitad, ¿no? Hola, hola, toda mi gente que se está conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo va toda mi gente linda? Aquí ya empezó a meterse gente de Ecuador, México, Venezuela. ¿Cómo van? ¿Cómo va mi gente linda? ¿Cómo los trata este lunes? Sí, ¿me escuchan? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Mira, aquí tenemos a gente de Texas, Orlando, Florida. Saludos a Frank Barbosa, Honduras. ¿Cómo está mi gente de Honduras? McAllen, Violeta Solano, Guatemala. Bien, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va mi gente linda? Yo creo que ya somos lo suficientemente personas como para empezar. Estamos haciendo este Facebook Live para hacerle toda la promoción posible a esta gran semana de Señora Acero. Esta es nuestra temporada final, así que no se pueden perder ni un capítulo, porque cada capítulo va poniendo en marcha el verdadero plan que se tiene que hacer para el fin de esta gran saga. Mira, tenemos a gente de Perú, Panamá, desde Nueva York. ¿Cómo va mi gente de México? ¿Cómo está mi gente linda? Estoy viendo aquí varios comentarios. Estamos todos bien preocupados de qué va a pasar en el capítulo de hoy. Yo creo que no importa qué pase, esta historia está hecha para que los Acero Quintanilla cumplan lo que querían hacer, que es poder conseguir una vida feliz, una vida fuera de peligro, una vida fuera del negocio. Mira, ahí está más gentecita. Hola, esta historia está hecha para que los Acero Quintanilla. Hola, Estefanía Villacreses, María Tolentino, Ana Martínez Martínez, Tania Elizabeth Dimas, de Houston. Carlielena García Valladares, Mónica Velázquez, desde Venezuela, Besos. Yasmín Fuentes, desde Arkansas. Cris Arredondo. Sí, hermano, estoy haciendo, estamos aquí en mi cuartito de hotel, ando en Miami. Vine a hacer promociones para esta gran semana de Señor Acero, entonces, pues nada, me tocó hacer el Facebook Live desde aquí. Espero que no les importe, trate de arreglarme lo más posible para ustedes, pero se hace lo que se puede, ¿no? Este, ve, tenemos gente de México, Yeo Campo, hola, Vidania Aragón, Daniela Quirós, María de Jesús, Salgado, Amezcua, Gisela Tena. Pues nada, mi gente, este, gracias por las hermosas palabras, antes que nada. No sabemos qué es lo que va a pasar en este gran capítulo de Señor Acero. Fuera de lo que pase, yo creo que Salvador Acero ha sido un personaje que ha tocado el corazón de muchas personas. Es el único personaje en esta saga que hemos visto crecer con el público. Lo vimos en la primera temporada de siete años, lo vimos en la segunda temporada de dieciocho años, lo vimos en la tercera de veintitrés, en la cuarta de veintisiete, ahora lo vemos de treinta con, con Elizabeth, con Sarita, con Rosario, con su hermana Vicenta. Entonces, ha sido, ha sido tremenda experiencia, ¿no creen? Este, esta, esta semana va a estar increíble. Y en verdad, me estoy, me estoy, me estoy conectando para, para, pues para que no nos perdamos este gran capítulo que viene. Este es un capítulo que, que va a, a decidir la historia de, de Señor Acero, y que va a mandar el rumbo de la historia a otro, a otro lugar. Y veo que muchos me están mandando mensajes, como de, hey, no, ¿qué pasa? Este, no, no te puedes morir. Este, shililí, shalalá. Hola, tranquila, tranquila, mi gente, tranquilos, ¿eh? Tenemos que ver este capítulo para ver qué pasa en verdad. ¿Cuál es el verdadero destino de Salvador Acero? Este, te queremos mucho, Chava, Rosemith, muchísimas gracias. Ali Ancha Luisa, tranquila, Lucia King, un saludito a ti, un saludo a Nueva York, Flores Mimi, Elgar Alarcón Mera, saludos Chavita, ha sido el mejor actor, no quiero que se muera el personaje. Chicos, tranquilos, tranquilos. Este, miren, es, es, o sea, yo, yo, yo creo que, 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 que la cosa es así, ¿no? Este, estamos en la, en la última temporada de Señor Acero. Por fin, después de cuatro años y medio, esta gran saga llega a una conclusión, y, y al final del día tenemos que darnos cuenta que, que muchos de los personajes que empezaron en esta saga desde la primera, segunda temporada, han estado respirando con la calaca desde hace mucho tiempo. Yo creo que uno de los ejemplos perfectos es Josefina Aguilar, que, que ya desde el capítulo uno, de la temporada uno, y, y hasta ahorita sigue dándole duro y dale. Entonces, este, no, 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 no quiero que se hagan ideas feas, no quiero que, que se enojen, no quiero que, 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 que piensen que, que ya no vale la pena, nada de esto. No, no, mi gente, tenemos que, tenemos que, tenemos que seguir adelante, claramente, tenemos que, que, que seguir apoyando esta serie. Van a ver, este capítulo los va a impresionar mucho, yo creo que les va a cambiar, les va a cambiar mucho la perspectiva de, de muchas cosas que me están diciendo. Ve, aquí tenemos Beba Mary Belt, saludos Eres el mejor en la novela Muchísimas gracias Chavas de Santo Domingo, Pachanga Cuando quieras, a Paraguay, muchos besos Salamanca, Guanajuato A Lucía King, gracias por tus bonitas palabras He visto tu proceso Desde la primera temporada Eres maravilloso, el público se enamoró de ti Muchísimas gracias Yo me enamoré de este gran personaje Que es Salvador Acero Y pues nada, miren chicos No hagan sus propias teorías Pase lo que pase Esta saga y todo lo que hemos vivido Se va a quedar en nuestros corazones Y yo creo que este capítulo Los va a impresionar un poco más De lo que creen Yo creo que ya muchos están Predisponiendo a algo Y pues no Créanme que Que todo puede cambiar De un momento a otro Entonces Este No se preocupen Vean este capítulo Vean esta semana O sea En verdad Esta semana De Señor Acero Es una de las semanas Más cardíacas Que van a ver Este Yo creo que Actualmente La semana pasada Todo el despapalle Del Teca Y Chava Asaltando del edificio Este Peleando por su vida A ver quién alcanzaba La pistola Y pues al final del día El Teca logró Alcanzar esa pistola Este Pero miren chicos Yo a lo que voy Estamos contando Una historia real ¿No? Lamentablemente Nosotros los televidentes Algunas veces Estamos acostumbrados A que todo siempre salga De color rosa A que Siempre Los buenos ganen Los malos pierdan Pero si todos Nos ponemos a pensar Un poquito En la vida real Son pocas las veces En las que los buenos ganan Y más en estos tiempos Que tenemos Por eso Somos los buenos Los que nos tenemos Que juntar Los que tenemos Que juntar Las fuerzas Para poder ganar Entonces Estamos contando Una historia De una familia Que lleva peleando Por su seguridad Por su tranquilidad Durante años Nuestra Misma señora Acero Sara Aguilar Murió a manos Del Teca Martínez Y eso cuenta Mucho de De la verdad De la verdad De este mundo Como Como todo puede Irse Hacia Hacia otro lado Y yo creo Que estamos contando Algo muy Algo muy verdadero ¿No creen? Entonces Este Pase lo que pase En el capítulo de hoy El punto es que Que Lo que hemos logrado Con esta saga De señora Acero Ha sido Increíble Este Somos El único show En Telemundo Aparte del Señor De los Cielos En tener Más de cuatro temporadas En tener cinco temporadas De la saga Este Algo que también Me gustaría decir Es que chicos Cada Cada una De nuestras temporadas Son de 70 75 capítulos Yo he grabado Más de 250 Capítulos De señora Acero Entonces Creo que también Para nosotros Un refresh Nunca es malo Estamos en la última Temporada De señora Acero Yo creo que eso Eso es Por algo Este Yo creo que Tenemos que darle Un buen cierre A la historia Y Y pues nada Este Toda mi gente linda Aquí ya Haciendo sus Sus teorías Pensando Sus cosas ¿Qué ¿Qué se les puede decir? Este Yo más que nada Me voy a poner un sombrerito Para verme un poco más Nice No sé No sé si les guste Esto Estamos aquí Muy Muy felices ¿Quién ¿Quién va a ver el capítulo De señora Acero Hoy? Necesito que me lo pongan Aquí en los comments Para yo mandarles un beso Y para mandarles un Shout out Este Carolina Gaitán De quién son Esos ojitos Pues son tuyos Amá ¿De quién más? ¿No? Este I love your eyelashes Muchísimas gracias Este Melinda Aquí Aquí andamos ¿Cómo te sientes? ¿De que sea la última temporada? Pues ya les dije chicos Ya les dije que Que todo Que todo lo bueno Tiene que llegar a su fin Entonces Mejor terminar esta historia Con la chingonería Que se merece A de repente Seguir haciendo Miles de temporadas Este Y Y quién sabe ¿No? Capaz y de repente Se vuelve como 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 una chamba Como una obligación Y eso es lo que Lo que menos queremos hacer Entonces Tenemos 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 Varia gente Aquí conectada Este Qué bueno Qué bueno Que todos están Felices Que la mayoría De ustedes Está Feliz con 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 Señora Acero Este Estamos a 15 minutos 15 minutos De un capítulo Que va a cambiar La historia De Señora Acero Muy 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 cañón Entonces Este Mira aquí me preguntan ¿Por qué ya no habrá más temporadas? Muchos hablan A la gente le gusta hablar Muchos dicen Que tiene que ver Con salidas de personajes Que tiene que ver Con audiencia Yo creo que tiene que ver Más con Con adaptación Yo creo que Tanto Telemundo Como otras Televisoras Se están dando cuenta Que Que las historias De las narconovelas Que las historias De las narcoseries Ya Ya están Dejando su legado Yo creo que es hora De que Varias compañías No solo Telemundo Se den cuenta Que Que la narcoserie Ya Ya tuvo lo que Lo que Quiso Ya hizo lo que tenía que hacer Y toca seguir adelante Toca seguir adelante Toca Toca Hacer más contenido Por lo menos Para mí como actor Me encantaría Poderme Poner los zapatos De más personajes Salvador Acero Se lleva mi corazón Para siempre Sobre todas las cosas Pero También Este Como actor Como escritor Como director Como productor Siempre tratas De 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 hacer más ¿No? De 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 Pues de seguir adelante De probar nuevas cosas De 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 Probar Diferentes Cosas Ya viste Aquí Aquí mucha gente Me dice Que muchas Que muchas Muchas productoras Ya están haciendo Narcoseries Y yo creo que Ese tiempo ya pasó Un poco Este Como lo dije Es mejor darle es mejor darle un cierre a algo que hizo historia a de repente hacer Señor Acero 6 7, 8, 9, 10 chicos, por mí, yo lo hago Salvador Acero tiene mi corazón para siempre pero creo que tanto para mí como para la audiencia, llegar a un momento donde es demasiado además, como les dije, chicos, tienes que entender que cada temporada de Señor Acero tiene 75 capítulos máximo o mínimo entonces, creo que también para la audiencia también es muy desgastante también como para nuestros escritores me quito el sombrero para nuestros escritores que siguen manteniendo las historias originales que no son repetitivas este está cañón, está cañón tener tanta creatividad como para seguir escribiendo episodios y escribirlos con buena calidad porque como les digo, sería muy fácil nada más escribir cualquier cosa y seguir haciendo miles de temporadas y eso no es lo que se merece una saga tan chingona como Señor Acero entonces, qué bueno qué bueno que por lo menos le estamos dando un cierre merecido y le vamos a dar cierre a muchos personajes ya veo que todos aquí me están escribiendo cosas bien raras como de no chavita te nos estás yendo te nos vas a ir como te mueres brothers, qué los hace asegurarse de que Salvador Acero muere el eslogan de los próximos capítulos es que no todos la librarán y en eso tenemos incluidas a muchas personas entonces pues nada ya verán lo que nos espera este y pues nada chavita, una pregunta verdad que la actriz que sale de FBI es una actriz que hizo un papel de una chica hondureña en una película llamada Sin Nombre y puede ser creo que estás hablando de de Paulina de Paulina Mitch, cántame una canción para no extrañar a Salvador me encantaría cantarles algo la verdad estoy medio jodido de la garganta saludos a Honduras wish there would be more but excellent novela guys, I feel you yeah, I know I wish I could have more too but you gotta know when it stops something good before it turns not so good so it's destiny and I really think we're gonna close this with a golden ribbon yo lo he visto desde la primera temporada yo pienso que es mejor que termine y que sea un éxito y que no acabe como otras superseries es lo mismo que yo digo yo digo que es mejor darle el cierre que se merece a dejar que que se vuelva la misma historia repetitivo los mismos personajes mucha gente se queja de que estamos reemplazando personajes o de que entraron unos entraron otros chicos ustedes no ustedes no saben ni lo poquito que pasa atrás de de la cámara yo sé que la audiencia está ahí como para ver nuestro trabajo pero pero créanme el hecho de que esta sea última temporada tiene tiene que ver con muchas cosas que que ni se imaginan el hecho de que se reemplazaran actores ay chicos si supieran si supieran la verdadera verdad o sea si supieran en verdad como como están estas cosas estamos en un medio donde el ego sega mucho a las personas y hay personas que ven más por ellos que por un proyecto y pues se tiene que seguir adelante no este de quien son esos ojitos Raquel son tuyos son tuyos este en verdad que bonito que bonito poder estar haciendo contacto con todos ustedes para para poder viajar en el pasado acordarnos desde esa segunda temporada este donde Chavita fue secuestrado le metieron droga en la panza se desmayó en el en el en el aeropuerto este se volvió adicto a las drogas este le mataron a Sara Aguilar a su mamá la tercera temporada vemos a un salvador muy gritón muy enojón porque tiene tanto rencor en su vida porque no pudo salvar a la mujer más importante de su vida que fue Sara Aguilar este se entera que Pepito lo traiciona se le muere su parcero Manuel entonces esa tercera temporada estuvo muy dura para él le matan a Araceli entonces en la cuarta temporada vemos a un salvador un poco más hombre más más señor acero y y pues nada viene viene el señor Romero a cobrar su venganza y y le hace la vida imposible creo que se le hace un poquito más a Vicenta que a Salvador Romero y Salvador tuvieron pocos encuentros pero 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 pues está bien yo creo que yo creo que fue que que fue lo que tenía que pasar aquí tenemos un coment hacer todo ese papel es desgastante y más todos los viajes son cansados y salen matando de tanto trabajo chavito eso es lo que la gente no sabe de este trabajo pues sí mi Tony González hay hay tanto más allá de lo que ustedes ven ustedes ven un producto por el cual nos partimos la madre en pantalla pero ustedes no saben cómo se llegó allá ustedes no saben quiénes quiénes ayudaron quiénes no ayudaron este está 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 muy duro pero pero ya después les les contaremos qué onda este salúdame a Estanduras Yuri Troches saludos este eres un tremendo actor chavita me gusta tu personaje y al principio no me gustó pero lo has perfeccionado muchísimas gracias Jorge Luis yo lo que trato de hacer siempre es hacer un crecimiento de personaje me imagino que en la segunda y en la tercera temporada chavita era un dolor en el en la espalda para no decir nada más y y todo bien todo bien yo creo que poco a poco entre entre más vemos a a a Salvador crecer más más nos enamoramos de él porque si viéramos a un mismo Salvador durante cinco temporadas pues eso no está chido ¿no? entonces qué bueno qué bueno que la gente está ahí y qué han visto el crecimiento de este personaje cuánto falta para el capítulo creo que estamos allá cada vez menos estamos a ocho minutos del capítulo ahí estamos nos podemos ver en el reflejo yo estoy en mi sala de hotel ando aquí en las tierras de Miami Florida porque vinimos a hacer toda la promoción para esta gran semana de señora acero o no no me sale no me sale la voz nada que ver este qué más qué más Brandon Medina you're my favorite person homie thanks Salvador manda saludos a Guatemala Yahaira Rico tu personaje siempre ha sido hermoso muchísimas gracias este saludos desde Colombia muchísimas gracias quiero que le regales un saludo a mi pueblo Buenavista Sucre en Colombia toda mi gente de ahí un besote Lorena Orozco me hiciste llorar pero te amo chavita y tu parcero guapo ok saludos desde San Diego yo estoy viendo señora acero en Netflix qué bueno acuérdense mi gente de Estados Unidos que pueden ver señora acero en Netflix todas las temporadas están ahí este y pues nada ah mira nada más quien apareció Andrea Reyes what's up girl oye gracias por tantos videos gracias por tantas reacciones creo que eres una de las fans que ha dejado memoria en cada uno de nosotros eso eso me encanta y pues nada voy a voy a contestar unas últimas preguntas porque ya me tengo que desconectar porque yo estoy listísimo para ver el capítulo de hoy espero que ustedes también lo vean por favor mi gente sintonícense por favor quien va a ver el capítulo de hoy de señora acero quien va a ver el capítulo de hoy de señora acero necesito que me manden este manitas textos besos lo que sea mándame saludos chavita esmeralda salas como estás un besote isabel vargas gracias por tus palabras un saludo a tijuana ayme galeana manda saludos al salvador yo vivo en nueva york raquel claros ay chavita no me gustaría que tuvieras que llegar a este final saludos desde cuba este chicos nada dice que chavita llega al final espero que espero que ustedes vean este episodio con la misma mentalidad que yo lo veo muchas cosas quedan abiertas y uno nunca sabe uno nunca sabe lo que el lo que el destino nos puede esperar si ustedes ven este capítulo con los mismos ojos que yo lo veo van a descubrir unas cositas ahí que les van a hacer mucho sentido así que pónganse truchas pónganse truchas no 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 más véanlo y enójense o lloren véanlo con inteligencia y espero que vean esos mensajes secretos que les hemos dejado a ustedes la audiencia cristian meléndez it's boring i'm not watching it anymore papi i'm so sad man i'm so sad you're saying it's boring i don't think it is maybe it's just another sense of the story maybe you're not used to the characters maybe you're not used to the writing i'm pretty sure about the fact that it's pretty dope so it's if it's boring for you man i feel sorry for you man i i really do i hope you give it a chance marie david do you have other projects well hell yeah guys we have we have a lot of things coming up in 2019 i hope you guys enjoy it and love it enrique castillo siempre que ponen a alguien en vivo mueren la serie brother muy buen ojo sí la verdad este pero les les estaba diciendo por favor por favor vean este capítulo con la mente abierta no lo vean con mente cerrada vean vean todos los mensajes que les estamos dejando para que entonces tomen cartas al respecto y vean y vean qué onda every night it's a it's it is exciting to watch caridad jesica montes thank you so much man thank you for that we bust our ass to give you the best season yet and i and i really think we will uh joan gonzalez you're the best thank you so much yeah shout out to you man veronica veronica give me a shout out yeah you got it hey yeah there's my people now my people are saying that this is not boring of course it ain't no man this is the fifth season this is this is really good guys i filmed over 250 episodes of this show so that that speaks for itself i think so nery duarte no te ignore nada te mando un besote rosa herrera yo you gotta watch this this episode really you really do y pues nada mi gente estamos a punto de empezar un nuevo capítulo de señora acero yo de hecho voy a empezar a buscar en mi televisor donde está telemundo donde está telemundo telemundo es el lugar será que tengo telemundo acá espero más vale si no me voy a enojar donde estás donde estás btn hbo bravo telemundo ya lo encontramos mi gente aquí estamos telemundo estamos listos para un gran capítulo de señor acero estamos a nada estamos a minutos yo ya me voy a tener que despedir en breve para poderme pues para poderme lanzar y ver este gran capítulo gloria gloria cárdenas hola buenas noches hola buenas noches porque ya no incluyeron a blanca soto en las demás temporadas hace mucho no respondía una pregunta así este es lo mismo a lo que voy yo creo que son ciclos chicos en verdad como les digo si supieran todo lo que pasa detrás de las cámaras creo que entenderían un poquito más pero al final del día tuvimos que seguir adelante tuvimos que hacer algo al respecto seguir esta esta gran saga y pues miren chicos hemos logrado hacer tres temporadas desde que Sara Aguilar murió hemos hecho prácticamente bastante y creo que ya va a empezar este capítulo de señor acero mi gente conéctense a telemundo right now conéctense a telemundo right 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 now este oh esto está bueno eh ok bueno mi gente yo creo que me voy a tener que despedir este porque no me dejan quedarme hasta tarde con esto por lo menos aquí me pueden ver vámonos super serie papá telemundo señora acero au que duro que duro guys que duro mire nada más chavita véngale 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 hijo el malvado el malvado teca qué va a pasar guys quién está viendo señor acero necesito que pongan sus televisores a este canal telemundo right now right right now miren este cañón híjole qué pensaron de esta escena nos pusieron una trampa chicos estuvo duro está cañón está súper duro veamos quiero ver el recap y me voy a desconectar qué trip esta escena no vámonos para abajo qué duro bueno mi gente los amo con todo mi corazón quiero que sepan eso pase lo que pase en este capítulo quiero decirles que se llevan mi corazón espero yo quedarme en su corazón y pues nada vamos para adelante señora acero temporada final esto no acaba hasta que acaba y quiero que escuchen algo que salvador dijo en el capítulo anterior el teca martínez está destinado a morir en manos de la señora acero así que mi gente los amo con todo mi corazón espero que se hayan divertido en este ratito conmigo yo me la pasé muy bien y pues nada love you guys love you love you espero que ya estén viendo telemundo por favor telemundo right now let's go señor empieza señora acero empieza right now love you guys my love chavita i love you papito i love you so much man i love you so much man i love it man it's time i love you guys i love you so much i love you so much